Bien, pues hoy en día, como ya sabéis, la inteligencia artificial se está aplicando muchos ámbitos de la vida y siempre tiene un impacto directo en el usuario, en el ser humano, que se tiene que tener en consideración y con lo cual hay unas consecuencias éticas. En particular, hoy en día necesitamos grandes cantidades de datos para poder hacer sistemas de tomas de decisiones, incluso cuando son de tomas de decisiones automáticas. En este centro tenemos la capacidad de poder almacenar y poder procesar todos estos datos, pero se plantean dos retos principalmente. Uno, a nivel tecnológico y de privacidad y de seguridad, que es el de garantizar que esos datos se conviertan en una información que sea útil, que tenga un valor para poder entrenar estos sistemas y que se tomen unas decisiones que sean las apropiadas. Por otra parte, hay que tener en cuenta también lo que es el aspecto medioambiental. Todo lo que sea almacenar y procesar estos datos tiene un gran coste y un gran impacto en el medioambiente. Y esto es algo que se tiene que ir cada vez tomando más conciencia a la hora de diseñar y de entrenar nuestros algoritmos, de hacerlo de una manera que sea también responsable con el medioambiente. La inteligencia artificial al final lo que va a hacer va a ser aprender de lo que tú le estás dando. Entonces, si los datos con los que se está entrenando, los datos que está aprendiendo, ya están sesgados, el resultado va a acabar siendo sesgado también. Toda la parte de preprocesamiento de los datos en todo lo que es el aprendizaje automático es muy importante. Entonces, hoy en día existen grandes datasets de datos que están disponibles para poder entrenar, sobre todo, algoritmos que tengan que ver con lenguaje natural, con reconocimiento de imagen. Lo que tenemos nosotros como desarrolladores es la responsabilidad de ver que esos datos sean válidos. Por muchos datos que tengamos, no quiere decir que la información sea apropiada o sea la que necesitamos. Necesitamos ver que esos datos llevan una información asociada, que sea la que realmente va a representar lo que nosotros queremos aprender y, por tanto, luego ofrecer y que se haga de una manera justa. Hoy en día existen estos grandes datasets y, bueno, hay un proceso, digamos, que puede ser incluso colaborativo, en el que se van poniendo como metadatos o información adicional a estos datos que ya tenemos y que son los que el algoritmo va a utilizar para entrenarse. Entonces, ahí ya se están creando unos sesgos porque no hay, digamos, una manera estándar, por ejemplo, para clasificar o categorizar caras o tonos de piel o cosas así. Entonces, a partir de ahí ya hay un sesgo humano que le estás metiendo a los datos. Existen muchísimos otros tipos de sesgos, ya sean sesgos cognitivos, que nosotros como humanos estamos traspasando tanto a los datos de entrenamiento como incluso al algoritmo o a la interpretación de lo que nos da el algoritmo, pero también existen sesgos estadísticos, por ejemplo, que ya van más en lo que es la representación de los datos que tenemos, si son equilibrados, si están teniendo en cuenta diferentes comunidades o si se han dejado aparte comunidades por un tema socioeconómico, geográfico, de edad, de sexo, de lo que sea. En cuanto a sesgos de género, pues ha habido varios. Por ejemplo, hubo una aplicación que estaba desarrollando Amazon para poder ayudar a recursos humanos a reclutar a nuevas personas y se dieron cuenta de que este sistema automáticamente estaba descartando a mujeres y eso es porque cogieron los datos de entrenamiento, eran el histórico de los últimos 10 años de los empleados en la empresa. ¿Qué pasa? Que en general, siendo una empresa tecnológica, si ya va subiendo además a puestos de dirección y tal, hay un gran desequilibrio en cuanto a hombres y mujeres, con lo cual los datos con los que se estaba entrenando también. Así que el algoritmo lo que aprendió fue a penalizar cualquier currículum que viniera de una mujer, aunque no se especificara el sexo, pero quizás por el tipo de universidad o las actividades que había hecho, lo que sea, ya se podía determinar el sexo de la persona. Entonces estaba penalizándolos y al final no llegaban a los últimos pasos de reclutamiento y por tanto no se estaban seleccionando a mujeres. Esto se dieron cuenta en una fase bastante inicial y fue retirado, pero bueno, pero llegó ya a los medios. Y como estos, pues hay muchísimos otros ejemplos. Uno de los más famosos que hubo en Estados Unidos fue con un sistema que se utilizaba en los juicios para dar soporte a la toma de decisiones sobre si una persona tenía riesgo de ser reincidente o no. Se llamaba COMPASS este algoritmo y hubo un grupo de investigadores y de periodistas que se dieron cuenta que este algoritmo estaba sesgado de una manera racial, ya que en general estaba dando un riesgo muy alto a personas de color, personas negras, y en cambio daba riesgos de reincidencia bajísimos a personas blancas. Y luego con el tiempo se dieron cuenta de que muchas veces esta decisión estaba totalmente equivocada y entonces hubo que corregirlo, hubo que ver cómo se estaban entrenando estos datos y demás. Aquí siempre hay un problema de con qué datos estás entrenando. Sí que es verdad que la inteligencia artificial hoy en día se ha demostrado que se han creado diferentes situaciones que han sido muy criticadas y que no han sido del todo, o no se ha utilizado de una manera totalmente apropiada. Pero yo quiero ser optimista y pensar que si trabajamos especialmente con una buena estrategia de educación, educación a diferentes ámbitos, a la sociedad, a la gente que está desarrollando la tecnología, a la gente que está creando leyes, intentarles poner un contexto, un marco ético, enseñarles sobre valores europeos. Eso es muy importante desde la educación más primaria, que se debería ir fortaleciendo y sobre todo educarles en temas de ética, pero también en temas de tecnología, porque al final son los que la van a utilizar y son los que la van a desarrollar en el futuro. Entonces para mí la clave que va a haber en el futuro es cómo se va a invertir en educación y en concienciación hacia lo que es esta tecnología. ¡Gracias!